Es un hito en la educación formoseña, se pone en manifiesto nuevamente que no solo son palabras sino también son las acciones las que marcan el ritmo de nuestra provincia. Estamos en la parte de laboratorio, acá se va a hacer la parte de trabajos prácticos de la cátedra de bioquímica y podrán ver que también hay microscopios, es decir, es un laboratorio que va a tener un doble funcionamiento, va a haber también, acá se va a cursar también histología, la parte práctica. La parte teórica tenemos las aulas donde se va a hacer la parte teórica de los alumnos. La verdad que es único. Cuando vemos equipamiento, vemos que no se ha escatimado en el esfuerzo de poder darle a los alumnos la posibilidad de tener lo mejor. Es decir, por aquel lado ustedes pueden ver, hay equipos que realmente marcan la presencia de muy buena tecnología y por este lado también, lo que es microscopio. Es decir, estamos teniendo un microscopio. Si ustedes ven el televisor, ahí se puede observar, el docente va a poder mostrar lo que se ve en el microscopio en esa pantalla.